Evangelio y reflexión del tercer domingo de Adviento en el ciclo B se toma de Juan capítulo 1, versículos 6 y 8 y del 19 al 24 Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino el testigo de la luz este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén para preguntarle ¿quién eres tú? él confesó y no lo ocultó sino que dijo claramente yo no soy el Mesías ¿quién eres entonces? le preguntaron ¿eres Elías? Juan dijo no ¿es el profeta? tampoco respondió esos insistieron ¿quién eres? para que podamos dar una respuesta los que nos han enviado ¿qué dices de ti mismo? y él les dijo yo soy una voz que grita en el desierto allá en el camino del Señor como dijo el profeta Isaías uno de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle ¿por qué bautizas entonces? si tú no eres el Mesías ni Elías ni el profeta Juan respondió yo bautizo con agua pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen él viene después de mí yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús seguimos encontrando queridos amigos a Juan Bautista lo hemos encontrado en las lecturas cotidianas en las lecturas feriales y también en este tercer domingo de aliento tercer domingo que se conoce como el domingo gaudete porque si vemos todas las lecturas y también los versículos que están al inicio y antes de la comunión vamos a encontrar una fortísima invitación a la alegría especialmente en la segunda lectura que es la de San Pablo de los Tesalonicenses pero detengámonos brevemente en este Juan este Juan que dice no era la luz sino testigo de la luz qué lindo es que nosotros podamos tomar algo de esta misión de Juan y traerla a nuestra propia vida nosotros no somos la luz nosotros somos cristianos somos seres humanos que tratamos de seguir a Cristo pero tenemos tantos defectos tenemos tantas oscuridades tantas sombras en nosotros pero nosotros podemos ser testigos de la luz la luz es Cristo y al igual que Juan siempre tenemos que tratar de llevar a otros a Cristo que las personas no quieran tal vez ser cristianos porque ven en nosotros sino por lo que nosotros reflejamos de Jesús esto es muy importante a veces hay personas que se acercan a la iglesia y quedan como deslumbradas por los liderazgos humanos por el liderazgo de un sacerdote o de un laico de un obispo de un papa esto puede ser positivo pero también riesgoso porque tarde o temprano la fragilidad humana puede salir a la luz en cambio el único que no tiene sombras es Jesucristo su rostro brillante como el sol como lo pudieron ver en aquel momento de los discípulos en la transfiguración nos recuerda esta verdad entonces primero yo no soy la luz Cristo es la luz que siempre lo podamos saber y así lo podamos testimoniar y que podamos ser testigos de la luz el testigo es alguien que experimentó alguien que vio escuchó sintió gustó y le puede contar a los demás su propia experiencia nosotros no queremos ser teóricos de la religión no queremos ser especialistas eruditos en Jesús queremos ser testigos de la luz finalmente para no atenderme tanto en la reflexión de hoy quiero que veas esta frase cuando dice yo bautizo con agua pero en medio de ustedes hay alguien al que no conocen viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia hermosamente lo vemos a Juan tan humilde si bien esta expresión no soy digno de desatar la correa de su sandalia tiene algún significado que es largo de explicar en el contexto donde fue pronunciada tenía que ver con los ritos o la comprensión del matrimonio entre los judíos nos quedamos con el gesto de humildad desatar la correa de la sandalia era una tarea que hacían solamente los siervos los esclavos la podía hacer Juan dice no ni siquiera de eso soy digno cuánta humildad en Juan era un tipo admirable de hecho algunos pensaban que era el mesías algunos pensaban que era elías o que era el profeta y Juan dice no no el que viene es mucho más grande yo soy muy pequeñito y esto coincide con esta otra expresión tan hermosa de Juan que no aparece hoy pero que puede aparecer en estos días seguramente cuando dice Juan es necesario que él crezca y que yo disminuya domingo de la alegría domingo de la humildad de Juan domingo de la luz ¿cómo podemos estar alegres nosotros? ¿dónde encontrar la fuente de nuestra alegría? lo encontramos en Jesucristo lo encontramos también en la humildad muchas de nuestras tristezas muchos de nuestros enojos muchas veces que perdemos la alegría es por falta de humildad humildad es aliada de nuestra paz interior aliada de nuestro gozo interior y cuando somos personas humildes podemos reflejar mejor a Cristo que difícil es la humildad pidamos el agua pidamos que esta semana que comienza sea una semana de mucha alegría porque hemos reconocido nuestra pequeñez frente a la grandeza de Dios que tengas un hermoso jornado un hermoso domingo gaudete te dejo la bendición del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén